...no, lo importante es que de este conglomerado de más de 200.000 habitantes que integramos desde Baigorria a Timbúes, la mayoría se vea beneficiada. Ese es el objetivo que perseguimos y creo que todos los que nos encontramos en el día de la fecha aquí, vinimos con el mismo espíritu de llevarnos lo mejor y de hacer posible que el mejor de los proyectos se lleve adelante y que la intención que va a hacer el pueblo argentino para poder dar desarrollo en este caso, en infraestructura ferroviaria, sea el mejor de la organización. Gracias, Carlos, y a todos los funcionarios, intendentes, pacientes comunales, compañeros y compañeras que hicieron posible este trabajo y, bueno, lo dejo para que cierre a cabo. Y, bueno, dentro de lo que sea de la realidad, hablaremos de una cosa y, bueno, mientras, en el pueblo de ustedes, vuelven conmigo para lo que sea, la verdad que no pienso poner palos en la bola y, bueno, me hubiera gustado también que tuviera que ser efectuado y de la realidad, que supongo que era de tropas, tanto que yo. Pero, bueno, son nuevos pasos para mí, entonces, bueno, tengo que aprender mucho en mi primer pedido en la Sombra Comuna y, bueno, le agradezco a ponerle a todo lo que viene, sobre todo estar con los propios que viene con la Sibia Cazón, y con un localidad de paz entero. Muchas gracias al señor Abraham. Le vamos a pedir la palabra al acuedo y consejante Lorenzo, el doctor Alejandro Cabral, una de las autoridades de la vecina localidad que también es beneficiada por este proyecto IPUEL 2050. Bueno, buena mayoría para todos, le pedimos gracias a nuestros propios presentes. Seguimos aquí en el SOEA, en el Cato de la Primera Delegación Timbue, una gran reunión con la presentación y de un proyecto de traza de trenes aquí en Timbue. Fue representado por Pito Amaro González, presidente comunal de Timbue. Así que, representantes nacionales, representantes de gran ocarga, presidentes, comunales e interventes de la región y del Salvador. Gracias. 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 사를 preven las problemáticas que tuvimos. Creo que hoy, el gobierno nacional a lo que muestra es que le interesa el crecimiento de las economías pero también está considerando la gente. Todo lo que les sabe que ideológicamente por ahí no coincidimos claramente pero sí vamos a estar acompañando el crecimiento como le hicimos oportunamente con el tema de la la derogación del artículo 78, que tenía que ver con grabar a las barcazas que llegaban a los puertos de nuestra región y entendíamos en la charla que nos llevó con Guillermo Dietrich que el aporte en común que teníamos que hacer todos tenía que ver con ello.